Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Una teoría de Wikileaks Dice que el día histórico más feliz Fue nueve meses antes de tu cumpleaños Dicen científicos de la NASA Que aquella tarde cerca de tu casa Se registraron sucesos extraños No hay que pasar a Cometa Jali Ese año ni siquiera hubo mundial No inventaron nada en Silicon Valley Ni encontraron cura o una enfermedad Esa tarde No se vuelve a repetir Esa tarde Te hicieron a ti Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Tu mai debería tener Una calle con su nombre En cada capital Tu pai debería tener Una figura de cera Junto a Yanko Andown Si tu cumpleaños Todo el mundo se hace mal A la ponte Anding game pretty Los billetes con la cara de tus padres Que quiten los presidentes Esta tarde No se vuelve a repetir Esta tarde Te hicieron a ti Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Debería ser feriado El día que tus padres se comieron Mira, dale tú Porque eres tan linda Es que mamá y papá Me hicieron con cariño Cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!